Entregarme o quedarme sola Lo prudente sería esperar Y no apostar a mi pobre corazón Puede que todo dé igual I like you, yeah I want you If you're with me I want you I like you, yeah I want you Te quiero a ti Pero no quiero llorar Un instante me descontrolas Luego un trago para aterrizar El culpable de mis miedos eres tú Vienes y vas, vienes y vas Yeah, I like you, yeah I want you If you're with me I want you I like you, yeah I want you Te quiero a ti Pero no quiero llorar